Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Bartolomé Apóstol. Este apóstol es llamado Bartolomé y en otras ocasiones Natanael. Fue uno de los primeros discípulos de Jesús, natural de Cana de Galilea. No tenemos más datos ciertos acerca de él, fuera de lo poco que aparecen en los evangelios. Hay muchas y numerosas leyendas sobre su muerte, lo que se sitúan evangelizando en India, en Armenia y en alguna región de África. Entre sus muchos patronazgos es invocado como protector de los carniceros, fabricantes de libros, guantes, piales, zapateros, sastres, mercaderes de queso, viñaderes, albañiles. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía y hoy recordamos y celebramos esta gran fiesta de San Bartolomé Apóstol. También llamado en otras ocasiones, según el Evangelio de San Juan, Natanael, regalo de Dios. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores y vamos a pedir humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre, fortalece nosotros la fe por la cual el apóstol San Bartolomé se unió profundamente a tu Hijo y concédenos por sus ruegos que la Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo, la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis El ángel. El ángel dijo a Juan, ven, que te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce puertas. Sobre ellas había doce ángeles y estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas miraban al este, otras tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre doce cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los doce apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Es interesante, ¿verdad? Mirar un poquitito aquí, El descubrir nada más y nada menos que al Mesías. Natanael es entonces quien ahora se confronta nada más y nada menos que con Felipe. Felipe que se acerca, Felipe que anuncia, Felipe que ya conoce quién es Jesús. Capítulo 1, versículo 40. Y nosotros habíamos encontrado, Felipe era uno de aquellos, ¿verdad? Que siguió a Jesús. Ven y verás en la misma experiencia, ¿verdad? Que Felipe había hecho con Jesús, que ahora está proponiendo también. Natanael. Hemos encontrado, hemos encontrado, hemos hallado de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Jesús de Nazaret. Queridos amigos, es el primer paso, ¿verdad? Primero, nosotros tenemos que vivirlo. Si nosotros, queridos amigos, no lo vivimos, no lo sentimos, no le tenemos a Cristo al final de cuentas. Ciertamente que será imposible después transmitirlo. Entonces, este es el primer paso. El primer paso es experimentar a Cristo. ¿Va? ¿Va a ser imposible? La posibilidad se va en la medida en que nosotros lo tenemos. Lo vivimos, lo vivimos, lo sentimos, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice, Felipe encontró a Natanael y le dice, hemos hallado, hemos hallado. Es otra palabra también muy interesante. Aquí es un verbo en plural. Esto significa también la comunidad. Quiere decir que... ¿Ustedes se acuerdan que eran, decía, dos de los discípulos de Juan el Bautista cuando saben, cuando le dice, Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Son dos, dice. El número cabalístico, bíblico, el número dos quiere decir comunidad. Quiere decir, queridos amigos, que tenemos que buscar a Dios en comunidad. Porque estamos en el estilo protestante, secta. Yo y Dios, yo y Dios, yo interpreto la Biblia, lo que yo dice, lo que Dios me dice en el corazón. Me andaja. Hey, comunidad. Comunidad es escuchar a la iglesia. Comunidad es escuchar a la comunidad. Comunidad es reunirse, sinjodó, sinodó. El sínodo quiere decir caminar juntos. No es caminar porque yo recibí una luz, porque Dios me dijo esto, porque Dios me dice aquello. Yo soy el profeta. Cada cosa, cada iglesia que escuchamos por ahí que dicen. ¿Entienden? Esto es lo único que están haciendo, queridos amigos, es nada más que aprovecharse, ¿verdad? Lastimosamente de una sensibilidad, el aspecto de trascendencia que tenemos cada uno de nosotros, que es la persona como tal. Todos tenemos un aspecto de la trascendencia. Pero lastimosamente también tenemos que mirar el otro aspecto. Que no educamos este camino de trascendencia, este camino que nosotros le llamamos el camino religioso. Porque la religión es religarnos, entrar, saber, conocer más, bañan de ayema. ¿Quién es Dios en síntesis en nuestra existencia? Reconocerlo, saberlo. Y entonces, desde ahí, queridos amigos, nosotros también podemos hacer esta propuesta. Y eso es lo que hoy Felipe le está haciendo a Natanael. Ciertamente que ponemos nuestros peros, así como Natanael. ¿Qué puede salir de Nazaret, etcétera, etcétera? Pero cuando hace un camino, después al final se encuentra y se da cuenta de que este es el Mesías. Cuando el Señor lee en su corazón, este sí que es un israelita verdadero. Cuando que el Mesías lo vas a conocer en la medida en que lo sigas y te comprometas con él. Pidamos esta gracia para nosotros. A pesar de nuestras dudas, nuestras dificultades, sigamos al Señor. Escuchemos al Señor, escuchemos su voz. Porque esa voz del Señor irá actuando en nuestro corazón y nos irá transformando. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santificanos. Señor, santificanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan el conocimiento y la sabiduría espiritual, para dar respuestas a los interrogantes de la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por nuestras autoridades, para que puedan apartarse de las ambiciones y del apego a los bienes materiales, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que fomenten en los hogares la oración por las vocaciones y haya jóvenes libres y valientes que respondan a la llamada de Jesús, oremos al Señor. Señor, santificanos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, santificanos. Y Dios, que es un Papá bondadoso, escuche todas nuestras oraciones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es tu que te doy, es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuevame. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, al celebrar la fiesta de San Bartolomé, en cuyo honor te ofrecemos este sacrificio, sacrificio de alabanza, te pedimos que gracias a su intercesión, recibamos tu ayuda generosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Pastor Nuestro. Porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cales, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cales de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra vida. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cales de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Pasión de Cristo, compórtame Oh buen Jesús, escúchame Dentro de tus teatras Escóndeme, escóndeme Oración final Hemos recibido, Padre, el anticipo de la salvación eterna en la fiesta del apóstol San Bartolomé Te pedimos que esta comunión sea nuestro auxilio en la vida presente y garantía de la vida futura Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita a la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Queridos amigos, que tengan una hermosa jornada Que Dios les bendiga a todos Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Pues tal vez Mi pequeñez Se detuvieron sus ojos El que es santo y poderoso Hoy aguarda por mi sí Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Para Mercadio Gracias por ver el video.